Música Y con tu viso Oye, siente Y vuelve Tu día más A trabajar Oye, siente Oye, siente Y vuelve De un besador De un canto de amor Aplausos ¡Gracias por ver el video! 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 Lleva por título aplausos, como nos lo dijo el musical de Obertura Y no podría ser de otra manera, ya que el aplauso es el alimento espiritual básico del artista Es el premio al esfuerzo, a la entrega y al talento Por ello, al iniciarlo, quisiéramos pedirles a todos ustedes Que el primer gran aplauso de la noche sea para todos y cada uno de los alumnos artistas de la promoción 95 Diego Ferré Que esta noche se verán por entero por ustedes, que son para nosotros lo mejor de lo mejor Gracias, mil gracias de todo corazón Esta presentación de atrás busca también rendir un justo y merecido homenaje a Julio Romón Ribeiro El escritor más notable del Perú contemporáneo Nacido en Lima el 31 de agosto de 1929 Y fallecido el año pasado, víctima de cáncer a las vías respiratorias a la edad de 65 años Es increíble todas las transformaciones que han sucedido en esta residencia Con dos meses de anticipación, nuestro patrón, perdonando la semana Habló una hora preparación de todos los componentes de este mal acontecimiento Como se tocaba un placerón antiguo, fue necesario echar abajo algunos muros Agrandar la ventana, cambiar la manera de los pisos Y pintar de nuevo todas las paredes y olvidar las renovaciones de todo el mobiliario Desde la consola de salón hasta el último bajo de la costería Luego vinieron la cocina, la lámpara, la ventana La ventana ¡Ah! ¡Pero eso! ¡No es nada! Como dentro del programa que estaba previsto un concierto en el jardín Fue necesario construir un jardín Ya que la casa no tenía uno En su día, una cuadrilla de jardineros japoneses Edificaron en lo que antes era una especie de huerto salvaje Un maravilloso jardín rococo Donde había cipreses tallados Árgoles brutales enanos Una laguna con pececitos rojos Una gruta para la virgencita de Chapio Y un puente rústico de madera que cruzaba sobre una catarata de fantasía ¡Ah! ¡Muy lindo todo! ¡José! ¡José! ¿Dónde está? Aquí En la sala principal, Fernando ¿No ha venido ninguna llamada? No, señor ¿Revisaste la correspondencia, Rosita? Sí, don Fernando ¿Qué? No, tampoco, don Fernando ¡Qué raro! ¿Por qué demora tanto en contestar? Y el menú Por los clavos de Cristo ¿Qué come un presidente? ¡Pienso, Fernando! ¡Pienso! ¡Los pedidos! ¡Los pedidos! Yo Llámala a los principales hoteles Y los más renuncados restaurantes de la partida Y pide que te envíen los menús Como acares y licores Que se consumen un paquete Un preste ¿Qué come un presidente? ¡Yo! ¡Rosita! ¡Mira, Fernando! ¡Mira, Fernando! ¡Canteles que los dos hay que han colocado en la entrada de la casa! Enseguida, ¿verdad? Y dígales a los marineros de estable Que no queremos ni nada ¡No, no, no, nada más! Sí, no, nada, no, nada Permiso, permiso Cuesta, cuesta, si vas a cuesta Última tenía que este banquete Me costaría hasta lo que no tengo ¡Ay, chola! ¡Ay, chau! ¡Ay, chau! ¡Y ha quedado la casa! Está igualita a la que sale de la revista Como fue tan vanidad de su bella ¡Y sí, muy bonita! ¡Pero te vi! ¡No, no, no, no! ¡Ay, maravita, te pago! ¡A viejo! ¡Niño, cuesta, sí! ¡Eso es yo de tener paciencia! Como dice siempre, es mi mamá ¡Toda por su propio peso! ¡Ay! ¡No es que me faltaste tanto amor! ¡Además, me propias un útero! ¡Sí! Sí, es que aún faltan muchos detalles, como por ejemplo, que servimos en el banquete. Ay, pero es que es más difícil. Hablamos con mi canal de grasa y les pedimos que se me paren unos monococos de dinos días significantes. ¿Para qué te cuento? Pero... Si no le damos de la rica chicha de guaras y su whisky, Johnny Huaca, que si que la raja... ...de la raja... Ahora que, si tú hablas con mi mamá y le pides el favor, ella te podría preparar unos chachos para chuparnos de los dedos. Estoy segura que todo sería moviendo con las manos. ¡Victoria Encarnación, Antonieta Domicila! ¿No te das cuenta que este no es una fiesta del Patrón Santiago, ni un portavoz de... ¡Esto es un paquete! ¡Esto es un paquete! ¡Pero no me enoje! ¡Papi! ¡Mi esposa! ¡Muy rápido! ¡Mi papá y mi mamá y mi Dios mío! ¡Esto es un paquete! ¡Ay! ¡Qué carajo! ¡Dónde! ¡Fernando! ¿Ves? ¡Fernando! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Nosotros me decimos los días! Porque aparecen en general ya las estrellas... ¿Cuál es el tema de contratar? ¡Las dos! ¡Ah! ¿Las dos? ¡Sí! ¡No me ven yo! ¡Es dificilad Fernando! ¡Sí! ¡No lo estoy! Entonces ustedes lo contratan para que les dices de los pesitos! ¡No! 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 ¡Que con tus pecados no hay de patados! ¡Ay! ¡La de cama! ¡Oye! ¡Qué pasó! ¡Ay! ¡Hija! ¡¿Qué me lo quieren decir?! ¡Ya! Muchas gracias! ¡Ay! Chambignol Cresú de pez Omelete Tornites en salsa de peticote ¿Qué es esto? ¿Esto cómo pretende? ¡Qué asco! Guita, el menú que estás leyendo está en inglés Ay, qué rato no entendía ni mi chico La reacción del tiempo, te deberías ayudarme Me encanta mucho, chichiqui ¡Ven, toma! ¡Lé! Vamos a revisar nuestras secciones logradas Lista de invitados y invitaciones Conforme Y el número de los invitados Conforme Cuánto, ¿cucho? 150 ¿Quién salió a usted? ¡No! Déjate de hacer comentarios, huachajos y continúan Más mis camareros para el servicio Conforme, 40 empleados contratados Conquista Conforme Operador de cine Conforme Películas extranjeras Conforme Un cuarto de balé Conforme Oye, no mucho ¿Cuál es el comentario en este banquete? Bueno, a ver Pues hemos invertido, todo es nuestra fortuna ¿Qué? Pero no te preocupes de si barren el roque Eso no importa, ya que a cambio de todo Recibiré una embajada en Europa Y un truco de garril que cruce por mi tierra Con ella recuperaremos nuestra fortuna En menos de lo que gana un gallo Tú sabes, comita Yo no pido más Soy un hombre modesto e independiente ¡Los hermanos saben cómo! ¡Los hermanos saben cómo! Todo está muy bonito Ahora solo falta saber si vendrá el presidente ¡Cálmate, pues, hijita! Por supuesto que va a venir Es que está muy atareada Y además tú comprendes Que los problemas del divorcio Por la loca de tu mujer Necesita tiempo Pero vamos, hijo Pero... ¡Franco! ¡Franco! ¿Tú crees que hacerte mi invitación Que le hiciste al banquete? ¡Claro que sí, con bolsito! Además, no te olvides Que él es mi pariente ¿Su pariente? ¡Ja, ja, ja! ¡Franco! Él es el primo del primo del sobrino De la tía abuela ¿Qué viene a hacer la madre de la hija con el tío con la empleada? ¡Ya! 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 ¿Qué te dijo el viejo en este cuben? ¡Pas las llamo de ojos para invitarlo! ¿Méjilo? Encantado, Miguelio Fernando Hagale con tu buena invitación Pero por el momento me cuento muy ocupada Le confirmaré precito mi aceptación Y hasta ahora, nada de nada ¡Ay! ¡Cholo! Todos los que encomendan A la Virgencita del Chaffy Y a la Beracita del Magdras No sale a mi lado. ¡Fernando! ¡Fernando! Yo voy a tener que ver si pierda. Este mensajero quiere declarar su gobierno. ¡Para acá! ¡Ay, que nadie! ¡Rafa! ¡Rafa! ¡Ay, me gusta la carita! ¡Eseguida, señora! ¿Y qué dice? ¡No lo mire, no lo re! ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? ¡Escuche! El excelentísimo presidente de la República del Perú reitera que vamos a darle saludos al señor Fernando Patamano y familia. Agradeciéndole por su gentil invitación al banquete que tendrá que ofrecer a su persona. Por lo tanto, le confío en mi aceptación el sábado a las 20 horas, atentamente, el presidente. ¡Viva! ¡Viva, presidente! 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 ¡Ay, yo lo pregunto! ¡Viva, presidente! Yo no veo en mi calle como el pasador. Sí, y yo llena de vestidos, pasivos de piel y joyas. ¡Muchas joyas! El suelo de reír, ¡ah, ah! Que cruzará nuestra tierra, nos dará millonarios. Vamos a hacerle envía de todos los solos peces. ¡Mierda! Sí, sí, hay que dar los últimos toques para que todo salga perfecto. Claro, claro. ¡José! ¡José! Sí, don Fernando. ¡A continuación de trabajo! Sí, don Fernando. ¡Ay, yo no sé qué me voy a poner! Aunque está re que malentada. Aunque como soy nadie, no creo que sea difícil. ¡Rosa! Sí, señora. Yo me mostraré con esta ligera a mí y pliga que te dejas a la casa para reunir a un tío. ¡Ah, es fuerte! ¡Muy fuerte! ¿Eh? ¿Qué? 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 Yo también te quiero por Lina, por Bea, y por desinteresada. Vamos, que a partir del sábado tenemos los nuevos ricos y famosos del Perú. ¡Sí, vamos! ¡Aplausos! 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 La edición, ¿dónde estamos? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa a decirme en mi casa antes de que llegue el señor presidente? Y con todo lo que me he contado, ¿no? José, ¿llamaste a la comisaría como te ordeé? Tío, perdón, la edición fría, no se preocupe. ¡Ay! ¡Qué me siento! ¡Que se me está mamando con mi embrujada! ¡Ay! ¡Qué me siento! ¡Qué me siento! ¡Qué me siento! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Enseguida! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Un papá! ¡Un papá! ¡Un papá! Acaba de llegar el chopado pintor de Cislo con el odio de su estudiante que mandó a preparar usted. ¿Reje? Sí, patrón. Dijo que tuviese cuidado porque está muy preso. ¿Qué? ¿Y usted se lo mandó a preparar en un momento? ¿Y eso qué importa? ¿Acaso no le pago su caprichón? El cliente siempre tiene la razón. Usted dice que siga. José, vaya con Rosa y tráiganme el poder del paciente. Pero con cuidado y que nadie lo vea. ¿Qué sigue, doctora? En el acto. Ahora sí, el pueblo del presidente no está acordado. Espero que los invitados nos den encuentro. A ver, pónganlo ahí. ¿Qué le parece? No me gusta. Pónganlo en el medio, por favor. ¿De ahora? Tampoco. Pónganlo a nuestro lado. ¿Y ahí? León, no le gusta. Una donde estaba primero. ¿Y ahora? Sí, ahí está bien. Es el sitio perfecto. Permiso, señor. Yo te caeré en tu rueda. Vayan, vayan. ¡Ay, chulo! ¡Ay, chulo! ¡Es la fría! ¡Es la fría! ¡Es la fría! ¡Quién está! La fría está llena de automóviles de último modelo. Y de ello van serviendo ministros, parlamentarios, diplomáticos, hombres de negocio, mujeres de empresas, militares de alta nación. ¡Ese es un sueño, querido! ¡Los vecinos en el cantante de cólera y pica! Victoria, estás preciosa. Pareces una cristona de cine. Gracias, amor. Pero tú no te quedas atrás. Estás igualito que un pingüinito. ¡Ya basta! ¡Compórtate como una dama de sociedad! ¿Cómo te digas, Pacucho? ¡Ay, presidente! ¡Está colgado! ¡Tiene que ahí está original! ¡No! ¡No lo toques! ¡Está fresco! ¡Ay, pero no te enojes, budelita! ¡Tiene una pata de financiar! ¡Tiene que ser pata de financiar! ¡Una pata de amistad! ¡Una pata de amistad! Vamos a ordenarnos para este amigo tal y como lo ensayamos. ¡Venga, venga! ¡Que todo se va a dormir en el coche! ¡Me pide! ¡Me pide! ¡Me pide! ¡Amen! Señoras y señores, con usted es el justísimo presidente de la República de Perú. ¡Amen! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! 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 ¡Qué dolor de cabeza! ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Levántate que yo te muere la tope! ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Ay! Ya me cuento, ¿verdad? Me cuido todos los diarios, me muero de la publicidad. Ya, a ver, ¿ustedes? Buenos días, ¿llegaron los diarios? Sí, señor. Tráganos todos, por favor, como les salió en la voz. ¿Rosa? Buenos días. Ya, 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 sin cachita. Pero suavemente saliendo en el estilo continental, por favor. Seguida, señora. Es un sueño, quiero seguir en el miel. Es la razón que me quiero hacer saliendo en la voz. Ya, vaya, vaya, vaya. ¿Qué pasa, mía? Ah, se va. Ay, que relajoso. Nada, nada, nada. ¡No! ¡Ay, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! La noticia de últimos minutos, en la mañana, en la mañana de hoy, durante el banquete, ofrecido en la presidencia de los sacananos, me ha dado un golpe, un tercero golpe de Estado, obligándonos a haberse emitido al presidente y encontrándose ahora buscando asilo político en la embajada de Perón. ¡Te culpado! ¡Y yo! ¡Saldito culpado! ¡Paldito culpado de graciado! ¡Tú y tu masqueta de portería! ¡Este culpado! ¡Te culpado! ¡Te culpado! ¡Te culpado! ¡Te culpado! ¡No! ¡No te culpado! ¿Tú culpado! ¿Qué, señora? ¡Gracias! No se puede hablar con palabras, solo se puede sentir. Por ello, desde hace siglos se considera el teatro como un espejo en el que se refleja la cultura y por lo tanto se le consulta como el mejor índice cultural de una nación. Este país está culturalmente en auge. Ya que el teatro es un arte social por excelencia, es a la vez el reflejo de la sociedad y constituye el reino de todas las artes, mostrando el sentido espiritual de un pueblo. El arte es el medio por el que un alumno podrá desarrollar todas sus potencialidades, enriqueciendo su personalidad, reafirmando su autoestima, nutriendo su alma de mejores sentimientos, convirtiéndose así mañana más tarde en estupendos seres humanos, hombres y mujeres que serán el orgullo del país. Y por qué no decirlo de la gloriosa Marina de Guerra del Perú. ¡Ahhh! ¡Qué descansada vida se lleven estos jueces! Buen clima, buena leche, buena carne. De vez en cuando, una rueda de la calle, otro de la señora Hortura, un discursito por aquí, una asolación por allá. Por ejemplo, eso sería el mismo cielo si no quedaría tan lejos de Lima. Y sobre todo los regalitos. ¡Regalitos los recesados! ¡Y también hay que decirlo! Y algunos indígenas, un carrerito por aquí, meh, una bombita por allá. ¡Señor perfecto! ¡Señor perfecto! ¿Qué sucede? ¡Abre usted, señor gobernador! ¡Anda, no se va a volar, no! ¡Acaba volando en el rey y no va a volar acá! ¡En el tomado de salida! ¡Imposible! ¡Te lo juro! Sucedía en noche, es decir, esta malvada. ¿Y cómo se han atrevido si nuestro líder mandatario va a ayudarnos a tener el poder? Pero, ¿está seguro de lo que dicen? ¡Está seguro de lo que dicen! ¡Déjenme ser! ¡Tú les puedes enseñar! El señor presidente, don Héctor Roberto Osso, dimitió esta malvada sus funciones para gastar el derramamiento de sangre. El golpe de estado fue dado por el general Avelino Chupitaz, al frente de la adquisición blindada. ¿Eso es lo que había escuchado? ¡No! ¡Y solo tengo seis meses de prefecto! ¡No, no, no! ¡No lo creas, señor gobernador! ¡Pero escuche usted! A las cuatro de la madrugada, una columna habitada, atacó Palacio, y después de una breve escarabusa con la escolta de guardia... ¡Aul! ¿Qué sonido? ¿Usted bien? ¡No se oye nada! ¡Se debe perdida la onda! ¡La onda! ¡La onda! ¡Que es ilustre mandatario! ¡Un verdadero Patricio! ¡Derrocado! ¡Y por qué no hay más! ¡Por un! ¡Por un! ¡Yo le dije a usted por el general Avelino Chupitaz! ¿Chupitaz? ¿Qué Chupitaz era él? ¿El antiguo ministro de gobierno? ¡El mismo! ¡Ah! ¡Lo conozco! Es decir, lo mismo dicen Palacio. Debo reconocer que es un militar de prestigio. Pero la verdad es que es un gran de que sea atrevido. Por lo que pude bien me lo hará. ¡El país estaba americano! ¡Pero eso es una exageración! ¡Claro que eso no había la cosa con cierta oficinidad! ¡No! O sea, que bien, hay que reconocerlo. Había un desastre por aquí, una pequeña inflación por allá. El presidente hacía lo que podía, pero... Pero carecía de carácter. ¿No entiendes, señor prefector? No, no, no. En concreto le diré que usted tenía mucha falta de gobierno. ¡No se ha revisto! Eso es lo que yo sentía a veces. ¡Falta de confianza! No sé, algo con una corazonada que me decía. No te piden mucho, dicen el dos o... En cambio, lo que por ahí necesita es un hombre de carácter. ¡Díganos bien, señor prefector! ¡Sí, rey! ¡Un militar para decirlo sin ruedas! Como el general ha venido a su pisar para poder ser gente. ¿Completamente de acuerdo? Esto tenía que suceder. Díganos bien, señor prefector. ¡Vaya a la oficina de correo y pongo un telegrama! ¿De qué es el que no? Digo usted. ¡Felicidades brillantes para la democracia! ¡Esto! ¡Esto! ¡Valiente actitud de derrotar al gobierno incapaz! ¡Esto! ¡Esto! ¡Firmado, alzandía, prefecto, hija y todo! ¡Gobernador! ¡Me lo púrese! ¡Vaya! ¡Yo voy, yo voy! ¡Increíble! ¡Qué mal! Señor, ¿y es cierto que en el último expediente los ejes de los dos han despertado mis parados? ¡Qué es esto del señor perdón! ¡Serdoso! ¡Serdoso, a cerca, señora Calle! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está cierto! Un baño de otro militar que arredondeó el trato que justamente está empeñado. ¡Sí! ¡Ten existe militan! ¡Vaya al General Abelino Chupitá! ¿Cupitá? Con consecuencia, el mandatario sigue tomando el poder. Señor alcalde, ¡corra! ¡Puede! El grupo de generación final, yo lo conozco. Voy a recibir el correo. Acá la gobernadora, pero que no ponga el generador. ¡Vamos! ¡Apúrese! ¡Increíble! ¡Qué mañana! Ahora transmitiremos una marcha mientras esperamos la llegada del mensaje del presidente Héctor Bergoso dio para tranquilizar a la ciudadanía. ¡Nada de marcha! ¡No haces algo! ¡Pero haces! Pero tuve que recordar la mano. ¿Quieres decir entonces que no ha pasado nada? ¡Cómo de que nada! ¿Les parece un poco que ese teléfono militar? ¡Ay, intentando dar razón para hacer un instituto en los detalles! Yo rescato con este gran estación. Fíjense. Vamos a poner su voz, pero generamos. ¡Mismo! ¡Excelente señor Don Héctor Bergoso! Yo no me lo saludaré. Me muero así. ¡Excelentísimo señor Don Héctor Bergoso! ¡Presidente de la República de Perú! ¡Esto! ¡Esto! ¡A sus autoridades descarretadas de Sexto Zambia! ¡A cada vez la elección de civismo, ya la vida de los insurpadores, podrán ser íntimos! ¡Esto! 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 En la cualidad de presidente electo de la República de Perú, debo dirigirme a ustedes en estos álgidos momentos para informarles de los graves acontecimientos que se desarrollaron esta mañana en Palacio. ¡Adelante, Patricio! Un subalterno mío, el general Avelino Chupitá, un feo, un desgraciado, que hasta ahora me había dado muestras de la mayor fidelidad, ingresó esta mañana a Palacio al frente de la edición blindada para exigirme que le ponga el poder en sus manos. Y yo, depositario del mandato angular, me negué enérgicamente a satisfacer su pedido, pero ante la insistencia del citado general, me vi obligado a acceder a su demanda y a dimitir de la presidencia de la República. En consecuencia, recomiendo serenidad a la ciudadanía y les pido respeto a la voluntad. ¡Sí! ¡Aquí se pusiera en el telegrama! Hoy hemos tenido el pleno, ¿no? Porque ese general Avelino se encontró con la osma de su zapato. ¿Qué, general Avelino? ¿Qué, general Avelino? ¿Qué es el capitán, sí? ¿Qué es el tipo de puder a nuestra luz de presidente? ¡Hilustre, señor Verdono! Pero se da cuenta de lo que está diciendo. ¿Qué ha venido entendido? ¿Qué es la luz de la gente? ¿Qué es la única paz? ¿Pero ese militar, qué se pretendía? ¡No se pretendía nada de estar en su derecho, señor Alcalde! ¡Lo voy a buscar! ¡Lo voy a desportar! ¡Bórranos, insuficientes, correos! ¡Díganle que no ha sido el desbordado, que no tome el telegrama! ¡Vamos! Últimas noticias. Comunicado oficial. Tenemos que informar a la nación que la división del presidente no ha sido aceptada por el juez de las Fuerzas Armadas y que el general Chubutá fue detenido cuando se ceñía a la banca presidencial y enviado a Fontón donde espera ser juzgado por una corte marcial. ¡No! ¡No! ¡Señora Alcalde! ¡Señor ! ¡Señor Alcalde! ¡Péjenle el arma! ¡No lo pongan! ¡Díganle el tiger porque ya tenemos que pasar al fin! ¡Sánchez todos los señalos! ¡Sánchez de los ríos! ¡Panición! ¡Gracias! 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 ¡Seguro cuando llegan, no hay, ¡Gracias! ¡No hay bast ¡Gracias! ¡Lindo! ¡Buenas noches, papá! Ah, buen technology, señorita, ¿su nombre por favor? ¡Papocho! ¡Lindo! ¡Estás contiendo papá, ¡quitación, lindo, lindo! Mi nombre es Juanacha Mamá Nitocto. Efectivamente, señoras y señores. Ella es Juanacha Mamá Nitocto, la excelente caracterización andina que nos regala Delfina Vega Lizardo. Diciéndonos en su importante monólogo, a usted de la chora. ¡No! ¡Yo no quiero estar en el papel a mí! ¡No! ¡Mis amigas! ¡Ay! ¡Yo voy a lo que yo voy a vivir! ¡A tu diablo! ¡Voy a contar yo pues que ya lo he hecho! ¡Ah! ¡Lo que me ha pasado! ¡Lo que me ha pasado! ¡Pues era nada más que mirar eso! ¡Porque después! ¡Pues era nada más que me ha pasado! ¡Como se llaman! ¡A mí me han hecho una cosa bien perdente! ¡Porque hace lo que me han hecho! ¡Yo le dije después al niño todo! ¡Que no quería pues carajo! ¡Pero yo le llamaba! ¡Sulpea! ¡Pura son mi corrección! ¡Pura son mi corrección! ¡Pura son mi corrección! ¡Pura son mi corrección! ¡No había la mano después! ¡Que la mano me jalaba en mi pala! ¡Esta hermana me bloqueó mi calama! ¡Se ha tragado! ¡Una se le rompió! ¡Me le hicieron y me rompió para la calma! ¡Ay tu querías calama! ¡Que ya no pues le dije yo! ¿Pa qué suyo? ¡Que su mamá sabía le molestar! ¡Que la mano fue! ¡Una puta que no body! ¡Que le llaman! ¡A mí me gustaba! ¡Qué le voy a sacar de ti! Y el abuelo también fue, siempre comenzaba conmigo, me tenía de concentración. A mí me gusta que él me ha sacado, siempre me estoy viendo cuando tengo que hablar. Pa' que se va a mandar una juez, se te va a venir a seguir hablando en cuanto más. Pero cuándo es verdad que es que diga a la señora que yo sea chandaje. A él no me ha llegado. Esos palabras que vengan a los jóvenes, que yo no sé para qué sirve. Que yo, santa, se me ha hecho chandajos en la escuela. Cuando fue el niño de ese sexo, yo le dije a que no me dejaba. Que hoy es grande, que es grande. Ay chandajos, me había de agarrar fuerte, todo el día me agarraba. Entonces, entonces, yo le dije pues a meter a mi tierra. Y mi tierra me dejó que le contara a la señora. Entonces, recordáseme a mí, que me fue para donde hay este odio. Señora, en la sala creo que soy yo, fue él. Pero yo, pero yo me acuerdo a él mismo, él me dijo que yo tenía la culpa. Más bien es la culpa de estos niños, tú no puedes la dejes. Pero ella me dijo que yo estaba mentiando, me dejó. Eso no me gustó, no me gustó para nada. Y yo me fui para allá. Me fui, me fui para mi tierra. Entonces, no me dejé. Porque la señora pensaba que yo me dejé. Y yo también pensaba que me dejé cuando le iba a decir. Y no me dejé. Me dejé. ¿Qué? Que si estaba en la sala no podía ir a esa vacanda en mi casa. Que me hacía daño. Que mejor no fuera para mi tierra. Eso me dio mucha reza. Porque ella no sabía que no me fui para acá. Porque mi tarjeta que era también me quería pagar. ¡Fui! ¡Qué vergüenza! Entonces, agarró y yo le dije, Señora, yo partí esta vacanza hasta que vea pues, señora. Pero ella contestó que yo le hacía el chantaje. Una rabia, me decía ahí mismo que me puse toda la escuela. Y le dije, la fuerza se tomó de tu niño todo después de él. ¡Hasta, Chau! ¡Hasta, Chau! ¿Qué pasa esto? Se armó un león. El cuerpo no me dijo que yo me lo hacía chantaje. ¿Y sabe yo cuánto Chau le había abusado de mí? Y me dijo. Solamente conmigo de ser el padre de la criatura. Nunca, antes, nadie me había ganado otro Chau le pensó la gareje. Vea, me dijo que yo le estaba teniendo chantaje y que si se siguiera con él, me iba a matar la mala culestera. Al señor Antonio entonces le conté que yo tenía un día lema. Que se dejó de mi cotito, que quería hablar con él. Al otro día, me sacó a mi tío y me dio pa' su pato. Me dejó que me quedara ayer y que me dio a dar una hierba que él tenía para que no pudiera el agua. Me metió mucha firma. ¿La firma me enfrentó a por qué? ¡Sos poquitos! Yo por la criatura quería cargar. Pues a mí me daba mucha firma, me daba mucha firma perdiendo. Yo lloré. ¡Yo lloré, sí! ¡Ahora sí lloré, tío! Y eso no fue más gente todavía. ¿Ustedes están intentando? ¿Pensaban que ya lo peorcito había pasado? ¿Ya lo peorcito había pasado? ¿Ya lo peorcito? ¡Primero! La boda tomó. ¡Verdad, verdad! ¡Quizá se hagan la paz! Después... ¡Una! ¡Una galla que se salva! ¡Qué intento poder decir! ¡Va, Juana! ¡No, porque si él no puede decir! ¡Si! ¡Aplausos! ¡Sup discussion! вес,liga ahora a la segunda parte de Aplausos 95, la gala teatral de la promoción Diego Ferrer y lo haremos a través de un tributo musical al centenario del séptimo arte. El cine, el mundo de luces, color, imágenes, música, bailes, palabras, pero sobre todo de actuación. Es por ello que podemos decir sin lugar a dudas que el cine encierra todas las más importantes manifestaciones artísticas. Aplausos 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 Gracias. Gracias. A prender la laptop. Después, a preparar la comida, y después a dormir. ¡Que aburrimiento, Dios mío! ¡Que aburrimiento, el aburrimiento! No, 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 no. No creo que venga más clientes hasta ahora. ¿Te olvidó algo más? Tres de novia y un chaque. Eso es todo. Esto ha sido un día regular. ¡Cada de mi casa, médica gente! Menos más que hoy sí es en el tono. Les haré un mensaje para que llueva los matrimonios y para que todas las porteronas callen lima. ¿Perdona? No tengo nada de retornarte. Estoy contenta de ser soltera. Yo no soy como a la jota. Si no me da solución, ¿por qué no la veo la bata? Claro, usted fue bien, hija mía. De todos modos, le retaré en el caso de esto. ¡Viva el colegio de la escuela! Mañana por fin de la noche, si no, vamos a cerrar su jovena. ¡Viva el colegio de la escuela! 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 Gracias. 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 Yo tenía una recepción desde esta noche y yo... Disculpe, esta cosa es una clienta yo quisiera hablar con la... con la patrona, con la propietaria es decir, con los dueños una recepción inesperada y no tengo chaquete mejor dicho si tengo pero me queda un poco con goza más bien diría yo un poco corto o es que... debo haber engordado últimamente con la mente he crecido aunque a mi edad ya sea muy difícil se va a haber encontrado después la última lavada Yo soy la patrona Debería haberme imaginado pero, me interrumpo ¿Es usted de fiesta? ¿Acaso también irá a una recepción? Ah... no, no, pero... Ah, estaba probando un mensaje con otra que no había... Acabamos de comprarlo y... y quería ver si tallaba bien estoy contratando a su postura Le queda muy bien se lo aseguro Dígame, ¿sí usted chaqué? ¿Cuánto fue? ¿Pero qué pregunta la mía? Que ahí lo veo ¿Cuánto fue el alquiler? Según el número de días por un día, diez dólares o doscientos géneros Solo, solo lo necesito por esta noche ¿No puede hacer la media tarifa? No, en estos casos se considera como super un día completo Dime que dejara mil doscientos soles Dígame usted pero ese chaqué usado no vale tanto Puede Pero en fin me lo llevaré pagaré los mil doscientos soles es poca cosa además Así es ¿No? No, 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 no No veo a tu ayudante o alguien que me ayude con el peso aquí No, no está complicado No, no te olvides No te olvides No te olvides No te olvides Gracias Bueno, te lo probaré ¿Y el pantalón? ¡Ah! ¡Ya está terminado! ¡Ah! ¡Ya está terminado! ¿Cuánto tiempo? Es parte de mi trabajo que atender a los clientes. ¿Necesitamos? Es una bomba de vida. Me había olvidado, por eso fue una parte. ¿Aquí estás? ¿Ustedes necesitan? Es uno de los niños. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Tu nombre es tu papá? Estoy acostumbrada. ¡Vamos a estar aquí, mamá te acompaña! ¡Claro! ¿Tuyo? ¿Puedo tomar su nombre? ¡Claro! 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 ¡Se le ve muy bien! ¡¿Entonces se lo llevas? ¡Claro que se lo llevo! ¿Quién hora será? Debe ser la frente y medio Acá tiene su ficha, ¿quiere usted firmarla? ¿Dónde le voy a ir al espejo? Le repito que se le ven muy bien ¿Quién se llevó a hacer este puesto? Naturalmente, iré caminando ¿Hasta el arranco? ¿Por qué hasta el arranco? Ah, usted se confunde y me confunde La ceremonia, la recepción del trabajo paso de cesto Además no tengo por qué regresar a mi casa Mi mujer irá por su lado Disculpe, hay algo que no entiendo Hace un momento dijo usted ser viudo Pero en fin, estas cosas han ido a mi interés Aquí tiene su ficha, quiero firmarla Y es un poco tarde, dale paciente con su ropa Es usted muy perfecta Vea, no tengo al apicero ¿Puedo darle alguna de más al espejo? Mira, eso todo el tiempo que quieras Le busco a un lado Disculpe, ¿de qué tiene esta cara? ¿Para? 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 ¡Lara! ¡Lara! No, 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 no. No, 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 no. No tengo nada. No pienso alquilar su chaqué tampoco. De hecho, gasté su tiempo. Está engañado. Pero, ¿entonces? Sé que no lo comprenderá. La Emilia pija. Pija clavada aquí. En chaqué. Ponerte en chaqué. Sabes que nunca han les habido cada uno. Lo comprendo. No, no, un fin tengo proporcionales. ¿Qué pasa? Todo esto es muy extraño. No sé qué pensar. No tengo la costumbre de conversar con los clientes. Pero, si quieren que le diga algo, hallá con usted que me pida conmigo. Vean, ahora comienzo se entiende mejor. Tengo la impresión de que nos conocemos hace mucho tiempo. ¿Así? Que porque somos novios. Así como estamos vestidos, los eternos novios. ¡Oh! No pique esas cosas, por favor. Yo soy una solterona. Hace años que lo sé. Pero no te he querido decirme. Mi oportunidad también ha pasado. No, a menos que... ¿Será una coincidencia? ¿Qué es usted? ¿Quién es? ¿Viene alguien? Ese es el otro camacho que nos va a sentar. ¿A esta hora se va a cuidar? ¿Y la galería se queda sola? Casi. Ah, ¿por qué no puedes hacer? ¿Qué? No se nos quiten. Se me ve tan bien así. Se me va a sorpresa para ir encontrando a los vestidos de esta manera. Tengo una mejor idea. Mejor cambios. Pongo un vestido alegre. Vamos a comer. Mejor cambios. ¿Que no resumirás? Sí, conozco a Aries. ¿Le gusta a usted la pasta? Sí, sí, mi carajo. Cámbien. Póngase un vestido alegre. Es un vestido bueno. Sí, lo juro. Sí, lo juro. Pero fúrese, cámbien. Ya que lo bueno resumirás se puede enterrar. ¡Estamos una cosita! ¡Jobar! Oh, ¿puedo decir! ¿Qué es? Fuerte aquí. ¡Inини, sí! ¡Puedo decir! ¡Pueden decir! ¡Puedo decir! ¡Pueden decir! ¡Jobar! ¡Jobar! ¡Suscríbete! 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 ¿Y cuando uno suele estar al mes por 6 horas de trabajo al día? Esto debe perderse en esta situación. Yo solo lo puedo por lo mucho trabajo que tengo. Porque además, los que ustedes vienen, son representantes de tantas circunstancias financieras. Como todos me van a llamar, debo tener una capulco al día. Entonces, si me permito, ¿Quién es? ¿Cómo se llama usted? ¡Aún no la marca! ¡Aún no la marca! ¡Esto es el reto de los cabalos y el puño de la campanilla! ¡No, permítame usted, a Huño Lamparilla, ahora no lo han presido! Si no podía ser de esta manera, un caballero que se llama Huño tiene por toda mente que abundan ideas brillantes y generosas. Y un tupero que está a venir a Lamparilla ha de tener una entrada para distinguir a la persona de mérito, a las personas de gran manera, como yo. Permítanme, caballero, pero no tengo el honor de saber quién es usted Tiene usted razón, señor Valores ¡Camparilla, hombre! ¡Camparilla! Disculpe, me había encontrado Bueno, soy don Lucas Gómez, el herido de los peréctos Que usted solicita un secretario Y como yo preciso, o mejor dicho, necesito un trabajo Y sobre todo un suelo, me presento como el único y exclusivo caso de aceptar la plaza Claro, caso que no esté aceptada ¡Oye, no está bien! ¡La plaza es nuestra ocupada! ¿Será posible, señor Castelabro? ¡Camparilla, hombre! ¡Camparilla! ¿Pero qué digo? ¡Usted es lamparilla! ¿No? ¿Y quién soy yo? ¡Usted! ¡Usted! ¡Usted es el sol! El sol que con su replantecimiento raro Ilumina la profunda ciniebla de mi bolsillo de asilo Bueno, bueno... ¡Gracias, pues la me cuota! ¿Qué profesor eres tú? La mía, de todo un poco Soy músico por afición, juega por afición, pintor por afición, padre de familia por afición ¡Mira! ¡Mira! Tío, con naturaleza Dios, ¿ustedes han mencionado todo? Sí, señor. Sobre todo al dinero, al vino y a la mujer. ¡Chóquela! Veamos. ¿Ustedes tienen una toma de acá para los cometeros? Cómo no, sí, señor. ¿Dónde? Una camisa, un calco. ¿Dónde está la puerta de la calle? Este tiene. Un pantalón de suave y otro. ¡No, no, no! Este tiene un pantalón que desempeñé que desempeñara. Y desempeñé. ¡Este tiene! ¡Ya! ¡Muy bien! Este es el trato muy receptable. ¿Dónde está el trato? ¿Dónde está el trato? Cómo no, sí, señor. El trato de papa, de llantel... ¡No, hombre! De beterraja, de canavola... ¡No, no! De perejil, de piña... ¡No, hombre! ¡Está lo documento! Pues claro, no me sé que soy escritor. Seguramente que también por afición. Eso es. Bueno. Hace recibido como secretaria, diridíamente, nos vamos a permitir sus actitudes. ¿Ustedes pondrán, señor Camparín? No, me atribuyo, amado. ¡Ustedes atribuyen! Disculpe. Es que yo... Nada. Gracias. Aquí hay un crédito. Muy malo. No me gusta las leyes. Es que ese es un crédito de justicia. ¡Ah! ¡Esta es otra cosa! Sí. Esa es otra cosa. Pero a mí no me gustan los créditos. Ya se lo he dicho. Porque siempre estaba en la orden. Es que ese es un crédito de justicia. ¡Ah! ¡Esta es otra cosa! Ya se iba a admitir. Tenga. Estudio. Legalizalo. Vamos a darle para esta actitud que usted demuestra. Muy bien. Muy bien. Aquí me tienes en cuenta que me loco es mi alma. Con mi corazón. 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 Pues nada. Ah hombre. Parece un poco de un lado. Bueno. ¿Quién me dio? Creo que di con lo que buscaba. ¿Quién me dio? Bueno. Por ahora no me puedo quejar de iniciar en las leyes. Es mi imposición de todo mi empleo Y ganando 500 nuevos soles al mes Creo que es un buen suelo Viviré económicamente con 400 Y guardaré 500 nuevos soles al mes Lo que hacen al año un mundo total de... ¡1.200 nuevos soles! Que para un hombre solo Y de mis condiciones ya puede considerarse rico Y claro, lo primero que debe ser un hombre rico es Viajar, conocer el mundo Pero ¿a dónde? ¿A dónde iría yo? ¡Pues a la China! Allá donde todas las mujeres tienen los ojos altestos Y los pies altibititos Que caminan tanto altitos como tortuigua Después... Después pasaré a Turquía Donde compraré un sinnúmero de clavas Y seré hurtada Las tendré de todas clases y colores Y en las ruedas de reposo Fijando en mi chava por los bebidas ¿De qué? ¿De qué? Oye tú Dale los cabellos de uno Denle ya me licor para los señores de los gatos Oye tú La deficiente de Martín Tiene y recrea mis cabellos de la cola por día de tu voz Y todo aquella tiene que me complace ¡Ay! ¡Ay de mi corazón! ¡Ay de mi tiro! 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 ¡Acabado! ¡Pumita que podían atrasar! Disculpe El señor estaba pensando, meditando, eh... Dice, gracias. Él le dirá, me encontraré a cargo de las armaduras de la miseria. ¿Puedo pensar que usted va? Me ocupe de que era algo de más provecho. ¿Tiene usted razón? Bueno, bueno. Ahora, ¿cómo se llama usted? De luz a donde? Para servirle a usted y a todas sus familias. Muchas gracias. Bienvenido, que estamos todos afuera. ¡A la distancia! ¡Bueno, amigo! ¡A la traje! ¡No me lo he dicho, sí! ¡Pero no lo he dicho a mí! ¡Ah, discúlpense! ¡No lo he dicho a mí! El señor, vos tenés la caja. ¡Avídate! ¡Espera, hombre! Ahora, ¿qué pasa? ¡Pero no lo he dicho a mí! ¿Usted dirá? Vos tenés la caja a la tarjeta izquierda. ¡Exacto! ¡Espera, usted, hombre! ¡Voy, no voy! Díganle a usted, la suerte fría, o el derecho de la persona de confianza, parís. Comprendido, no hay nada que hablar. Me voy a París y le digo que, si no es cierto, mandaremos a la tarjeta a la necesidad. ¡No, hombre, lo he dicho! ¡Pero claro, en menos de 100 minutos de ceder de esto! ¿Qué? ¡Te parece increíble! Estoy en un regazo. ¡No, caballero! ¿Verdad? Tenía que decirle que... que... ¡Pero no se lo tenía! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Por fin! Yo voy a ver también, ¿eh? Lo tendréis sufrir con él mientras me contigo. Yo creo que las muchas necesidades que habrá sufrido han abandonado su cerebro. Aunque tal vez con un régimen alimenticio... ¡Ya veremos! ¡Para agua! ¿Dónde están? ¡Para agua! ¿Dónde están mirando? ¡Oh! ¡Hasta atrás, amigo! Pensé que se había perdido. Me sería imposible caminar sin ir por la calle por el miedo de encontrarme con algún jugador. En cambio, contigo... los abro... los pongo así... y... ¡Pas! ¡Me escurro de ellos! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy entreteniendo! ¡Ya me acuerdo! ¡Uy! 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 ¡Ahí bailando! ¡No! ¿Para qué queremos tantos soldados? ¿Acaso el país en tren de emergencia? ¡No, señor! ¡Debemos tener más escuelas! ¡En cada esquina! ¡En cada barrio! ¡Y todos! ¡Oh! ¡Un aplauso de innovación! ¡Viva! 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 ¡Y todos tienen su perpetuo documento perteneo! ¡En mérito! ¡A mi gran poder político! ¡Pero! ¡No! 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 ...y su batallar constante para que el proyecto de la diversificación artística continúe. Es por eso, y antes que la emoción del gran final de aplausos, nos embargue a todos, queremos tributarle un fuerte oración que refleja nuestro cariño y gratitud eterno, ofreciéndole también unas flores y un testimonio escrito de todas las artistas de esta gala teatral. El gran aplauso de la noche aquí en el Teatro Municipal del Callao es para el artífice de este gran proyecto educativo nuestra querida directora, la señora Gabriela Lejano de Aliada Gracias por ver el video Gracias señora Gabriela por tanto y tanto amor y ahora vamos ya a presentarles la última obra de la gala teatral de la promoción Diego Ferrer su título, El Jefe, de Julio Ramón Ribeiro en una adaptación teatral de nuestro director general Antes de presentarles al elenco es importante comentar que esta obra refleja la idiosincrasia de nuestro país sus personajes auténticos, sus problemas y conductas se muestran en él como una muestra nacional de nuestra realidad Todavía no han llegado Seguro que están llegando a sus casas a cambiar No saben que lo mejor es irse a tomar un trago para estar a donde Buenas noches, buenas noches, buenas noches Buenas noches, buenas noches En serio amigo, aquí eres el primero en llegar Tú siempre nos lo hagas Por supuesto abelino, porque aquí madruga Dios lo ayuda Ni el primero por ahí ¡Me vine a acompañarlo! Buenas noches, papá. Buenas noches a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, papá. Buenas noches, papá. Buenas noches, señor Manteigo. Y qué rico es este. Ay, gracias. Es de llamada. Y... ¡Tú vas, queridos! ¡Hoy vamos! ¡No! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¿Y las nicoteras? ¡Ah! ¡He encontrado las nicoteras! ¡Ah! ¡Por ninguna parte! ¡Eso es cierto, Techi! ¡Aquí está bien! ¡Ya me encanta! ¡Ya me encanta! ¡Sí! ¡Super! ¡Claro! ¡Si me duerme con el gato! ¡No, no, 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 no. Bueno, ¿viste? Basta, papiera. Yo creo que ya se impone un ping... ¿Lo jazada? ¿Por supuesto? ¡Claro! ¡Oh! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ay! No te cuentes! ¡Vamos, tu monja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Ay, que rigo te chasta! Y díganlo, señor abuelo, ¿qué le parece la fiesta? ¡Que está cumpliendo! ¡Por supuesto! Todos tienen 20 de nota ¡Realmente muy pidoño! ¡Claro! ¡Un momentito, señor! ¡Feliz! ¡Feliz! Quiero presentarte a la señorita Bájaros ¿Ve que estaba en el departamento de la Secretaría de Benigüen? ¿Qué está aquí ya se podría decir? ¡Cómo no! ¡Usted se la recomienda! ¡Un momentito! ¡Muy bien! ¡Chucky! ¡Muy bien! ¡Feliz! ¡Ah! ¡Papá! ¿Qué tal hace que le andaba la tereza? ¡Qué fuerte tiene la fe! ¡Esta situación mala! ¡Ay, hija, no te olvides que esta es una secre ejecutiva! ¡Mi profesor! ¡Mi lingüe! Amigos, ¿tienes que sacar esto? Sí, amiguitos. ¿Por qué? ¿Por qué? Que tiene el cuerpo de... ¡Ay, ay! ¡Y de verdad está maravilloso! ¡Ay, chicas! ¡Oye, esto es maravilloso! ¡Oye, esto es maravilloso! ¡Ah, pero, hija, pero no se olviden de la fe! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¿Tiene ese cuerpo? ¡Estoy vestiendo el abuelo de jefe, no? ¡No! ¡No! Señorita, mañana te espero en mi despacho a primera hora. ¡Muchísimas gracias, señor Bueno! ¡No tienes que agradecer! En todos los casos, usted ha recomendado por el señor Augusto Bayo. ¡Feliz! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Y lo fuiste a Tomasito! ¡Tantizo y acardonado! ¡Qué diferencia al tomar en la oficina, no? ¡Momentito, momentito! ¿Se creen? ¡No! ¡Pueden! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! No, que te piensas. Quiereme mucho Tú eres de amor mío Que amaste siempre Te adorabé Yo con tus besos Y yo conmigo Y yo Te adorabé Te adorabé Y yo Te adorabé Te adorabé Y yo Te adorabé Te adorabé Y yo Te adorabé Y yo Te adorabé Y yo Te adorabé 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y todas las cosas que hemos dado realmente en este momento creo que valen la pena. Y quiero agradecer a todos los profesores que han colaborado en este montaje, a la dirección del colegio porque realmente ha sido una fe muy grande en nuestro trabajo, por todo este destaque que hemos tenido, a todos mis compañeros de la diversificación del arte que han estado aquí maquillando, colaborando, ayudando, a la administración de nuestro liceo y a todos ustedes realmente por su colaboración. Yo pienso que muchísimo al teatro. Hay una mujer maravillosa como es la señora Gabriela Lecaras de Aliaga que realmente yo no tengo palabras para testimoniarle gratitud en todas y cada una de las cosas, en los detalles, en los bocaditos, en la peluca, en todo lo que significa una producción teatral que como ustedes saben es bastante costosa. Muchísimas gracias y para final estoy dejando a mis alumnos. Estoy eternamente agradecido y muy feliz de haber podido aprender con ustedes, de haber podido amar al teatro más y de seguir en esto que para mí es mi pasión. Y para rodarles el último segundo, antes que cantemos todos juntos con la promoción, porque esto, como dijo nuestra directora, es una bella despedida de la promoción, es un recuerdo que va a quedar eternamente en sus corazones. Entonces, quiero agradecer a la persona que un poco me apoya muchísimo y que también fue el vínculo tal vez para que me llegara a la Marina de Guerra. Quiero agradecerle por su apoyo, quiero agradecerle porque me traje toda mi casa acá, quiero agradecerle también por todo lo que me da, no solamente a mí, sino también a mi hermano mayor. Esa maravillosa mujer es mi madre y es la doctora, Yolanda Tristán, para que te doy un fortísimo aplauso porque está aquí en la primera fila y porque todo lo que yo he aprendido y sé, te lo doy. Muchísimas gracias y ahora vamos a irnos muy contentos y vamos a cantar la canción de aplausos, ¿les parece? Entonces, música maestro y gracias y muy buenas noches. ¡Gracias! 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 Llegas te vuelvas y llegas de la ANS! Sonido de ¿Te gusta el sabor de un canto de amor? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Te gusta el sabor de un canto de amor? ¿Te gusta el sabor de un canto de amor? ¿Por qué, por qué, por qué? ¡Oh! 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 ¡Oh!